Cuídate que no te pique una calcada, cuídate que no te pique una calcada, que si te pica, a ti te amarra, que si te pica, a ti te amarra. La muerte del lanzador José Lima ha conmovido al mundo deportivo, dejando un mal sabor en las autoridades y cronistas que entienden que el país perdió un gran hombre. Reitero nuevamente nuestro más sentido pésame, de manera conjunta a nosotros, a la familia de José Lima, realmente un hecho muy lamentable. Estamos en conversaciones con su familia por disposición del presidente Fernández, para que todo lo que esté a nuestro alcance podamos brindarle nuestro apoyo de manera incondicional a esa familia de ese destacado atleta. Yo he dicho que no fue solamente un jugador de béisbol quien murió, sino un magnífico ser humano, detrás de ese uniforme había muchos sentimientos, había mucha alegría. En cuanto a la música, Lima fue todo un amante, llenando de alegría y emoción los lugares donde pasaba, llegando hasta incluso interpretar sus mejores temas, la cacata, entre otros, con grandes artistas de la música criolla. Lo que le gustaba era eso, cantar, bailar, compartir con los demás, el béisbol que no hay que decirte, porque todos lo sabemos, pero él era la sociedad. Lima fue un gran ganador en la pelota invernal dominicana, dejando buenos números durante las 13 temporadas, la mayoría con las águilas y baeñas, aunque tuvo tres campañas previas con los leones del escogido. En ese tiempo compiló foja de 31 victorias, 22 reveses y una efectividad de 2.92. En lo que ya respecta a las grandes ligas, lanzó por 13 temporadas en las mayores pasando por los Astros de Houston, Tigres de Detroit, Dodgers de Los Ángeles, Metropolitanos de Nueva York y Reales de Kansas City. El Mambo de Lima, como también se le conocía, no pasó desapercibido por las mayores, ya que fue un ganador de 20 partidos con récord de 21 y 10 y 3.58 de efectividad en el año 1999. Ese muchacho, la semana tiene siete días, él duraba de lunes a sábado, dándole a estreo al cuerpo, a la vida, y el domingo, que era el número siete, entonces era que tenía energía. Sin lugar a dudas, su espontaneidad y alegría permanecerán en los corazones de miles de personas que disfrutaron del Mambo de Lima, que seguirá vivo en cada uno de nosotros.